Lucho por una educación laica y científica Si quieres quédate con tu versión cínica Porque lo único que quiero son niñas no madres Con tu oscurantismo su cerebro no taladres Quiero que sepas que los hijos no son propiedad Sujetos de derecho antes que patria potestad Según vos es mi auto percepción Lo que genera en los niños tanta confusión Hacete todo para proteger al embrión Y no te importa si es producto de una violación Eso se llama encubrir abusadores Y les recuerdo que se meten con menores Con nuestra formación no te metas Nuestras conquistas no son para que des vueltas No hacemos más silencio, esta es nuestra realidad No caemos en tu juego, mi cuerpo es mi propiedad Las perchas son para colgar vestidos No para practicar abortos clandestinos Queremos ese y en la escuela para empoderar Porque ahora aprendemos en cualquier lugar Acá no hay grieta económico-social Estamos hablando de un derecho humano universal Y se viene nuestra columna de educación sexual integral A cargo de Giselle Molina Buen día Giselle Hola, buen día Ale, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, acá estamos Llegando a la columna de educación sexual integral Sí, 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 bueno, espero que estén muy bien todos, todas y todes La columna que hoy traigo, el espacio de reflexión, digamos, colectiva Que se pretende siempre de la columna Es charlar justamente del rol del celador, la celadora y les celadores En la educación sexual integral en las escuelas La idea Le contamos a nuestra audiencia que ha sido el día del celador y la celadora Por eso la columna va a tratar de ese tema Claro, exactamente Ahora hacen dos días El día 5 de noviembre es el día del celador De la celadora y el celador Así que, bueno, justamente consideramos Que son una persona y un rol fundamental dentro del espacio educativo Y que es una de las personas que brinda mucha educación sexual dentro de las escuelas Y esto por ahí a algunas personas les puede parecer un poco extraño Que un rol, digamos, que siempre está asociado a la limpieza O al orden de las cuestiones, digamos, de limpieza y esas cuestiones, en fin Tenga este rol tan fundamental Pero cualquiera puede recordar, cualquier persona puede recordar Algún celador o celadora que estuvimos en nuestra escuela primaria En nuestra escuela secundaria Era quien por lo general nos recibe en la mañana O quien nos despide a la tarde Siempre son esas personas que están ahí Que nunca sabemos cuándo se van y cuándo llegan Porque siempre están antes y después que nosotros lleguemos Tanto como estudiante como docente Y bueno, nada, en este espacio es agradecerle Esa mirada compasiva Que muchas veces no encontramos en otras personas dentro de las escuelas Esa leche calentita que nos prepara a muchas personas que no tienen O no tenemos para desayunar en nuestras casas Esa persona que interviene cuando hay alguna pelea Cuando nos pide que nos tratemos con respeto Cuando nos separa, incluso En alguna discusión Son quienes están siempre en el patio En el que están mirando a la educación Y acompañando a la educación con una mirada más abarcativa Porque quizás los docentes y los preceptores O cualquier persona del equipo del servicio de orientación O directivo Estamos con este trajín Y esta situación burocrática que muchas veces tenemos Que tenemos que cumplir con ciertos papeles Que tenemos que cumplir con ciertas normas Entonces por ahí dejamos de lado este trato cordial Esta mirada bonita Este acompañamiento Que siempre lo podemos llegar a encontrar En la mayoría de los y las heladores Que existen en nuestras escuelas Y me parece que eso es fundamental Y reconocerle su rol es fundamental Sabemos que dentro de todo lo que mal cobramos Dentro de quienes estamos dentro de un espacio educativo El celador o la celadora es el último rol Siempre es el rol que menos valor monetario le dan Digamos, desde los gobiernos y desde el sistema en sí Pero reconocerles el valor de este acompañamiento En la educación sexual integral que tenemos Desde las infancias En el jardín, en el primario, en la secundaria Incluso también estos celadores y celadoras Que tenemos en los profesorados En los institutos de nivel superior Universitario o no universitario Siempre están ahí para compartirnos un mate Para preguntarnos cómo están Son quienes saben Si hemos comentado algo Cómo está compuesta nuestra familia Nos preguntan si le hemos comentado alguna vez Que hemos estado mal Cómo seguimos Si hemos podido recuperar Tal o cual situación que hemos comentado Saben si no tenemos para comer Son quienes nos traen las listas De las personas que creen necesarias Para la copa de leche Que esas siempre son tan pocas En las escuelas Y que no alcanzan para toda la población Y es quien fundamentalmente Saben, porque nos comparten Al resto del equipo institucional Quienes son quienes tienen más necesidades económicas Y también quienes tienen necesidades emocionales Quienes estamos pasando por situaciones violentas Entonces, reconocer el rol Que tiene el celador, celadora y celadores En nuestras escuelas Y en el acompañamiento En la educación sexual integral Es reconocer su rol Como persona Y con el amor y el respeto Que también ejercen su trabajo Entonces, empezar a mirar A esta persona que limpia No como la persona que limpia Sino justamente como una persona Y cómo acompaña Esa persona Nuestro proceso de formación Dentro de los espacios educativos Clarísimo Giselle Todos somos importantes En todos los espacios Y también en los espacios de educación Que por ahí, como vos decías Están relegados Y algunos no se acuerdan Pero ¿Quién no se acuerda Haber tomado un yerbiadito con leche? O el saludo de la mañana Del celador, la celadora y el celadores La verdad que es un homenaje hoy Para ellos Hablar de la ESI E incluirlos Y tenerlos en cuenta En todos los momentos de la vida Que llevamos en la escuela Ya sea como docentes O como alumnes Sí, tal cual La idea justamente hoy Es empoderar el rol Del celador y celadora Dentro de los espacios educativos Y en este espacio Digamos, en esta situación De pandemia Que no hemos tenido Incluso contacto directo Cuando volvamos Poderle sí Dar esos abrazos Que por ahí nos suelen dar Y esos mates Y compartir todo el amor Que por lo general Siempre vienen Desde ese rol Así que bueno Desde este espacio Desde la radio Agradecerles Esperamos que hayan tenido Un bonito día Y muchas gracias también Por acompañarnos Nuestra educación sexual Principalmente En nuestra educación emocional Bueno Un abrazo Giselle Y nos volvemos a encontrar El próximo sábado Bueno Muchas gracias Nos encontramos entonces El sábado que viene Chau, chau Chau Me tiene miedo Porque yo nunca aflojo Lucho por un Chau 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 Chau